Reverendo Padre, Don Antonio Pizuja en Roja, Párrafo de la de San Nicolás de Baris y Pregonero de la Comunidad del Grupío de Sanlúcar de la Alameda, Don Víctor Mora y Juan. Distinguidos miembros de la Corporación Municipal, Señora Hermana Mayor de la Real y Nuestra Hermandad de la Señora del Procío, Doña Mepi Pérez Domínguez y miembros de la Junta de Gobierno. En manos mayores de las diferentes hermandades de nuestra ciudad, en manos en nuestra mano del rocío, rocieros de nuestra tierra, señores y señores, el reflejo del sol sobre las arenas del coto ciega sin querer, la visión de los cercanos pinos que dibujan la gloriosa senda del sentir del rociero, volando por nuestra imaginación por sus recodos, por los parajes de ensueño que se convierten en improvisados escenarios de aquellas cosas del rocío, que han forjado a fuego la historia de nuestra hermandad, a la par que en nuestras propias historias rocieras. Soy devoción que se deja sentir por la alegría de la colectiva, por el guisado tapín multicolor de las patas y volantes de la bella mujer rociera, por los emocionados cantes de aquellos que contemplaron bien sus gargantas para proteger aquellas oraciones que tanto gustan a la blanca paloma, nacida del compás de una guitarra. Y dejamos correr nuestra imaginación hasta las mismas puertas de la ermita, paloma echada sobre el lecho de la cocina. ¿Por qué será señora que cientos miles de personas pierden su mirada en el verde horizonte que se adivina desde bajo guía antes de cruzar el Guadalquivir? ¿Qué misterio es el que mueve a tantas personas a querer vivir el rocío en un anual bonito fruto de una ancestral tradición? ¿Cómo? Solo la Virgen lo sabe, porque en ella, precisamente en ella, se encuentra la respuesta. Por eso, nuestros cuerpos se estremecerán cuando sientan la fresca presencia del agua del mar y se anuncie, en nuestro sentido, que ha llegado el embarque de la tarjeta del Sintecaro. Momento sublime, lleno de plasticidad, de luz y alegría donde se produce la hazaña de ver al Sintecaro saluqueño con las aguas del río más luminoso de España, reflejos de plata sobre el jaspe de la eterna potente que no se cansa de morir en bajo de guía. Sí, hermanas y hermanos fieles, un año más estamos ante el córtico del rocío que no es otro que su fregón. El fregón es un acontecimiento muy importante en la vida de nuestra hermandad. Con él comienzan los actos preparativos al encuentro con la señora, conjuntamente con el río, que servirá de preparación espiritual, fortaleciendo y predisponiendo a todos los hermanos y hermanas para la peregrinación. El fregónero nos descubrirá la faceta más emotiva de los diferentes puntos del camino de los cielos. Nos narrará con hermosas palabras esos encuentros pasados. Adornará como sólo él sabe hacerlo a esa blanca paloma con la mejor de sus flores y no nos moverá a quererte a llamarla como más es nuestra que él. Porque el rocío y la Virgen es ella, tan sólo ella, la única y sincera verdad de esta romería. Y es la única verdad porque ella encierra todo lo demás. Ella es el camino, los pinares y las arenas, la carreta, el río, la amapola y la aldea. La Virgen lo encierra todo. Porque ella es, que nadie lo olvide, la madre de Dios en su eterna y divina omnipresencia. Ella es el sueño que duerme cada noche en nuestra noana. Es la luz del camino donde laje nuestra pisada. Es consuelo y silencio cuando nuestra alma le resta. Es la esperanza que encierra cada año nuestras promesas. Ella es la sonrisa que nace cuando termina la espera. Es el azahar que florece anunciando primavera. Ella es paloma que vuela el lunes de madrugada. Es camino de vuelta con el llanto en la mirada. Es el principio y el final del camino que queremos. Ella es esperanza y verdad, norte y fe del rociero. Y es a la señora, única verdad del rociero, a quien este año le ofrece su promesa hecha a pregón, un hermano nuestro consagrado a Dios. Paso a la lectura literal del acta de nombramiento del trebonero de la romería del Rocío 2015. En la ciudad de San Lucas de Barrameda, reunidos en cabello ordinario de junta de gobierno, siendo las 21 horas del día 10 de diciembre de 2014, se inicia la reunión con el resto de las preces de apertura embocada por la rellenada del ruso Doña Rosa Domínguez, pasando a debatir, entre otros puntos del orden del día, el de la elección del trebonero de la romería 2015. La hermana mayor propone a don Antonio Jesús Jaén Roja, párroco de nuestra querida parroquia de San Nicolás, persona muy querida por todos los cielos, amigo de nuestra hermandad, y sobre todo, rociero de corazón muy grande, que profesa una fe internacional hacia la Nanca Paloma. Por decisión unánime de todos los presentes, se proclama a Antonio Jesús Jaén Roja, pregonero de las romerías del Rocío 2015, y santo a la secretaría de nuestra hermandad lo haga partícipe de esta decisión, y así elija a su presentador. Tras lo cual, será pues concluida dicha sesión, siendo las 22.30 horas del día antes de los diseñados, de todo lo cual yo, Raquel Pérez, como secretaria de esta hermandad, doy fe. Una vez informado el pregonero, nos hace saber, para nuestra satisfacción, que ha elegido como presentador a don Manuel Galán Cruz, delegado de la formación de la hermandad Matriz del Monte, y sobre todo, un gran amigo de todos nosotros, que quiere como Zulia a la Tata de San Luca. Con él, con el cual, os dejo un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Presidenta, hermano mayor de la hermandad de San Luca de la Graneda y además de su Junta de Invierno. Señor presidente del Consejo Local de las hermandades y coflarías de la ciudad de San Luca. Estimado Manuel, presidente o hermano mayor de la Armandad de la Caridad, patrón de nuestra querida ciudad Autoridades, civiles y hermanos todos, a todos, paz y bien Nos reunimos en esta mañana de domingo, cuando solo quedan 28 días sin contar el ratito de hoy como dicen los calendarios rocieros, para el domingo de Pentecostés y nos encontramos hoy aquí, en este acto que abre los cultos que ha organizado esta Armandad como preparación para la romería del rocío y hoy con este evento damos voz al pregonero que viene con la almocín que llama a la oración a los musulmanes o campana que nos convoca a los cristianos en torno al Señor El pregonero viene a llamarnos a celebrar la romería del rocío la romería que cada año por Pentecostés organiza la Armandad Matriz con la participación de todas las familias rocieras para venerar a la patrona del rocío La Antiquísima Armandad de San Luca, en esta ocasión, y como ya decía anteriormente Raquel ha elegido a un sacerdote para llevar a cabo esta labor Antonio Jesús Jaén Rojas, no es un desconocido en el mundo rociero Sacerdote diocesano de Asidonia Jerez, desde hace casi trece años acude cada primavera a la romería como muestra de su devoción a la Madre de Dios con el nombre del rocío y muchos seguro que lo habréis podido ver celebrando misa en el santuario cualquier día, especialmente en romería o dirigiendo el rezo de la salve ante el sinpecado de su hermandad de arcos de la frontera ciudad de la que es natural donde nació en el barrio de San Francisco en el seno de una familia creyente que le impugó los valores y la fe que le marcaría para su vida El mayor de tres hermanos siente veneración por sus padres Antonio y Bienvenida Siente a su madre por motivos de su enfermedad a quien no duda en mostrarle siempre su respeto, cariño y admiración Vinculado desde siempre a la parroquia de su barrio, la de San Francisco donde recibe los tres primeros sacramentos bautismo, comunión y confirmación a ella sigue unido a través de las hermandades de las que es hermana la de tres caídas y la del rocío pero sobre todo a través del que sigue siendo su párroco don Manuel Rodríguez Salas natural de esta ciudad y quien es su referente como ministro del Señor El padre Antonio Jesús ha ejercido como pregonero de la Semana Santa en Arcos de la Frontera y Grazalema esta última localidad donde también dio el de la Virgen del Carmen y en Sanlúcar ya hizo lo propio con el de su patrona la Virgen de la Caridad y del rocío en su hermandad de Arcos pero su faceta de pregonero vino auspiciada por las situaciones y circunstancias de cada momento él no quiere ser pregonero ni mucho menos que se le conozca como tal él ante todo y por encima de todo es sacerdote y como tal predicador y cura de albó de ahí que os diga que no vayan ustedes a esperar un pregón a luz comenzó a estudiar filosofía en la facultad de Teología Redentor y Mater de la ciudad Peruana del Callao en 1994 y entre 1998 y 2001 termina sus estudios teológicos en la facultad de Teología de Sevilla en septiembre de 2001 es ordenado diácono en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Jerez de las Fronteras encomendándosele a continuación la administración parroquial de las parroquias de Villanueva del Rosario y Grazalema donde permanecerá como párroco una vez ordenado sacerdote un año después por don Juan de Río Arcipreste de San Lucas de la Ranera actualmente es párroco de esta ciudad en la de San Nicolás de Valle cargo que compagina con su trabajo como profesor en el Colegio Madre de Dios de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Pabú de Jerez y en el de la Salle de San Lucas siendo además desde 2007 juez diocesano en el Tribunal Eclesiástico de su diócesis entre 2005 y 2011 fue delegado diocesano de Juventud cogiendo de lleno portando la primera celebración en el vacío de las jornadas de la Juventud de las Diócesis Andalusas que organizan en paralelo a las jornadas mundiales de la juventud que persigue el Papa fue por entonces cuando yo empecé a verlo por mi tierra por el santuario o incluso por el monte en reuniones preparatorias de aquel encuentro todo ello nos deja transducir que Antonio vive volcadamente sus misterios como una auténtica llamada a servir a estar sirviendo al pueblo santo de Dios sintiendo debilidad por los más pobres los más humildes los más olvidados de nuestra sociedad y valga como ejemplo que al saber que un amigo suyo iba al vacío hace tan solo unos días a ver a la Virgen le solicitó que viviera especialmente por los inmigrantes con respecto a su vocación de servicio debo decir que desde la bondad matriz cada vez que hemos requerido de su colaboración Antonio siempre ha respondido de manera afirmativa y dirigente el amor que siente por su madre en la tierra y por su madre en el cielo lo pone de manifiesto a cada paso a la primera no deja de demostrárselo cada vez que tiene ocasión y a la segunda que os voy a decir no puedo olvidar y siempre se lo digo aquella mañana de Pentecostés en que la Virgen tuvo que adelantar su entrada en el santuario debido a la rotura de uno de sus parales tras este hecho que nos provocó una gran tristeza un gran desasosiego y una mayor incertidumbre las hermandades que no le habían rezado a un casal fueron entrando una a una para dirigir su oración a la Santísima Virgen que apuesta en su altar y la primera de las hermandades que hizo esto fue la hermandad de Arcos su hermandad de Arcos a la que Antonio Jesús acompañaba como siempre para rezar la salve pero lo que no puedo olvidar es su gesto llorando y sin poder frenar las lágrimas ante la reina de los marinos Juan Pablo II en su visita al santuario nos dejó un encargo que hiciéramos dijo de este lugar de Rocío una verdadera escuela de vida cristiana y con el acto que estamos celebrando podemos colaborar en ello muy especialmente tú pregonero con lo que nos vas a decir pues eres consciente de que el Rocío es la Virgen y haces tuya la letra de la sevillana que dice que aunque tu cara es bonita yo con tus manos me quedo porque en tus manos yo estoy y es que en tus manos estaremos debo agradecerte públicamente el hecho de que esté yo aquí presentándote me llamaste una tarde para pedírmelo y por la ilusión que me mostraste no pude negarme y ni tan solo preguntarte el porqué solo espero que esta amistad dure y perdure porque al fin y al cabo fue la Virgen quien nos presentó Antonio Jesús la hermandad del Rocío de San Lucas es el impaciente tu verbo sencillo y asequible y tu clara limpia y en su medida adección tuya es la palabra aplausos gracias aplausos 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 cuando el aire era más puro y la marina verde cuando al nacer la mañana con acampado sin mestre cuando el coto de la mañana era una sombra celeste y el cielo se reteaba y en los lupios transparentes completamente redondo estaba el sol amarillo que besaba lo rico que le mareando su pito las nubes que miraban que se vendían de la rama y se acababan las horas de los pito que me ganan que el silencio decidió como un avión en la rocina un pausa y se acababan en su lleno pero se ha de bocina por el cielo rompazo para una cara para su vida el cantador emocionado para el suelo de la rocina que no hubiera sido un cantado de la rocina para que no han conseguido ser el primero de él águilés de rocío águilés de rocío que no hubiera sido un cantado de la rocina para que no han conseguido ser el primero de él águilés de rocío águilés de rocío águilés de rocío águilés de rocío